Viernes 26 de Febrero, porque tú lo pediste llega al Club de la Estación de Gensville, Georgia, cantando todos sus éxitos, Ramón Ayala y sus bravos del norte Tengo un amordito que la quiero más que a mi vida, por ella me muero y sabe bien que me he conseguido Ramón Ayala y sus bravos del norte, tragos de amargo licor Ramón Ayala, mi golondrina se fue y me dejó Y con ellos en actuación especial, Banda La Colonial Ando borracho de celos y sentimientos Banda La Colonial Tú tienes la culpa Viernes 26 de Febrero en Club de la Estación Como supo mi suegro de querer Preventa 35 dólares en lugares de costumbre Club de la Estación 920 Main Street, Gensville, Georgia Viernes 26 de Febrero Ramón Ayala y los bravos del norte Una noche lluviosa de invierno Para más informes, 404-433-1821 Club de la Estación de Gensville, Georgia Ya nos vemos las caritas Atire Banda La Estación de GensV